Voy a empezar por lo principal que es la carne que lleva muchas horas de cocción, así que manos a la obra. Voy a sacar mi jamón de cerdo, es gigante, pero le vas a pedir a tu amigo carnicero que te haga un corte y lo que nosotros vamos a usar es la parte del medio del jamón, la parte principal digamos donde está la pulpa más rica y la que nos va a dar toda la carne para este sándwich increíble. Así que de esta manera, te lo muestro, con el cuero y todo, voy a guardar esto en mi heladera. Voy a usar un adobo increíble con especias, son un montón de cosas, pero te lo puedo asegurar que van a quedar espectaculares en esta receta. En un bol voy a preparar todo este menjunje o esta marinada como le digo yo para adobar la pata. Vamos con el pimentón, sal, no tengan miedo con la sal, es importante que la carne tenga sabor, la sal realza todos los otros sabores, así que le vamos a meter dos cucharadas de sal, aparte es una pata muy grande. Vamos a usar pimienta de cayena, dos cucharaditas. Voy a usar unos granos de pimienta también, porque recuerden que esto va a ir al horno por tres o cuatro horas. Yo les recomiendo que esté cuatro horas tranquilo, a una temperatura constante, donde esto afloja todos los tejidos, el músculo se afloja y la carne va a quedar increíble. Vamos a usar mostaza. Vamos a agregar un poquito de aceite de oliva para que se aligere un poco el adobe. Mezclamos bien esto e integramos con la mostaza y el ketchup, porque esto en un futuro, después que termine la cocción del cerdo, nos va a ayudar y vamos a armar una barbacoa casera, que va a ser nuestro aderezo para este sándwich increíble. Pero antes que eso les voy a mostrar un secreto para que esto integre todos esos sabores, todo lo que le estamos poniendo de condimentos. Vamos a hacer cortes, a ver ahí, vamos a hacer cortes en el cuero que tiene la parte superior, para que, ahí, ¿ven cómo se abre el cuero? Vamos a hacer un cuadrille para que todos los sabores se integren también adentro. Ahí está. Vamos a poner todo esto encima. No vamos a atratar un poquito las manos, pero bueno, es parte de la cocina, esta es la diversión. También hay que divertirse mientras cocinamos. Y esto ahora a desparramarlo por toda la carne. Miren lo que es este color. Vamos a dar vuelta. Por toda la carne bien adobada. Una vez que la tenemos adobada, no tengan miedo, parece complejo, pero esto es muy fácil, muy sencillo y lo que más tiempo nos lleva es esto. Así que nos sacamos de encima de esto. Vamos a poner cebolla para crear un fondo y que nuestro cerdo no se nos queme abajo. Le vamos a agregar unas hojas de laurel. Lo que nos quedó de pimienta se lo vamos a agregar, no tengan miedo. Le voy a agregar tres dientes de ajo. Ya los tengo acá limpios. Y unas hojitas de tomillo. Las hierbas aromáticas pueden usar tomillo, pueden usar romero, pueden usar perejil. El que más le gusta a ustedes, pero con el cerdo lo ideal y lo que le levanta el sabor es el tomillo y el romero. Y para terminar vamos a poner un medio líquido, que puede ser caldo, puede ser agua, puede ser vino o cerveza. Yo voy a usar un vino blanco. Ahora con una hoja de aluminio voy a cubrir el cerdo. Porque lo que voy a lograr con esto es, aparte de la cocción que voy a tener en el horno, que se cree como un micro horno. Y esta cocción va a ser bien pareja y no se me va a quemar el cerdo. ¿Vieron que es muy fácil? Vamos al horno, voy a abrir el horno. Y una vez que esto está en el horno, cerramos. Tres, cuatro horas, yo les recomiendo cuatro horas con paciencia, lo arrancan despacito, se arman una picada, se toma una cervecita. Y mientras tanto vamos a ir preparando lo otro. El cerdo ya está listo. Voy a recuperar el fondo de cocción que quedó del cerdo y voy a preparar mi salsa barbacoa, casera. Y vamos a ir con el fondo de cocción. Obviamente si les quedan pedazos de cebolla o quedan pimientas y demás, pueden colar el fondo y dejarlo bien limpio como para hacer la salsa. ¿Bien? Y le vamos a agregar azúcar negra, comino. Con el comino mucho cuidado, si se pasan de comino no se puede comer. Así que le vamos a poner una pizca de comino para realzar el sabor, orégano. Esto para que te conviertas en un crack. La barbacoa la podés comprar en cualquier supermercado, pero esta barbacoa no la hace nadie. Le vamos a agregar miel, le agregamos el acheto y la salsa inglesa. Vamos a mezclar esto y lo que vamos a hacer es dejar reducir hasta que tome una consistencia de salsa como la barbacoa. Acuérdense que tiene azúcar, la azúcar carameliza. Entonces lo que vamos a hacer es controlar el fuego y dejar que esto reduzca mientras seguimos preparando. Para la ensalada con el slow lo que necesito es una manzana, zanahoria, cebolla morada, repollo. Con estos ingredientes voy a cortar la manzana. La manzana la dejo para último momento porque se oxida. Si tenés un limón le pasás un poquito para que no te quede negra porque si no la presentación queda media fea. Así que voy a hacer ahí unas láminas. ¿Por qué la corto? La puedo rallar, la puedo poner de mil formas, pero la mejor para mí es cortarla y hacerla bastoncito para que quede crocante dentro de esta ensalada. Queda una ensalada muy rica, agridulce y acompaña muy bien al cerdo. Todo lo que son carnes de cerdo, el agridulce queda increíble. Así que esta parte le da el toque esencial. Voy por acá, voy a agregar la manzana, vamos a poner zanahoria, repollo. Repollo puede ser blanco, puede ser colorado, el que consigas. Si le querés poner colorado le da un toque más de color, pero como tengo la cebolla morada ya le doy ese toque moradito. Y a esto le vamos a preparar un aderezo increíble. ¿Qué voy a usar para el aderezo? Voy a usar sal, pimienta, voy a usar miel, acheto balsámico, tengo mi mayonesa. Y lo que le voy a agregar también son unas gotas de limón. Para que la sal y la pimienta queden bien en este aderezo, primero la vamos a disolver con el medio ácido, que puede ser el acheto o puede ser el limón. Ponemos ahí un chorrito de limón y un poquito de acheto. Voy a usar un mixer para hacer este aderezo. Voy a mezclar ahí. Para integrar bien la sal y la pimienta. Y una vez que lo tengo bien integrado, le voy a agregar unas gotas de aceite de oliva. Un chorrito, si te gusta bastante, ponele bastante. Que le va a levantar el sabor. Una vinagreta clásica con el agregado de mayonesa. Y para darle el toque, una cuchara de miel. Lo termino de amalgamar. Esto con una buena música, como estamos escuchando de fondo. Metemos mixer ahí. Mi salsa va quedando. No saben el sabor que le da la ensalada. Le voy a agregar con esta misma cuchara. El aderezo col slow. Mezclamos bien. Y el secreto para que esto tome más sabor. Una vez que lo mezclamos, lo vamos a llevar a la heladera. Mientras terminamos de hacer las otras cosas y armamos el sándwich. Ya pasaron las cuatro horas. Tengo todo listo. Tengo mi guarnición lista. Las batatas fritas. La col slow, que es la ensalada fresca para acompañar esto. Tengo unas fetas de queso cheddar. Tengo mis panes. Ahora lo que me falta es sacar el cerdo del horno y empezar a desmenuzar. Vamos por acá. Cuatro horas. Esto debe estar increíble. Mucho cuidado con el vapor cuando abrimos el aluminio. Acuérdense que esto está generando cocción. Miren cómo sale el humo. Y esto ya tiene que estar increíble. No se asusten si está un poquito dorado arriba. Es el cuero. Eso no va dentro del sándwich. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a agarrar un tenedor. Vamos a ayudar con una pinza. Y vamos a, miren, que sale solo. Acá están los cortes que le habíamos hecho al principio para que todo el sabor empiece, cuando empieza a desgrasar, a salir. Y acá voy a empezar a sacar mi cerdo. Miren lo que es esto. Este color, bien cocido. Tengo mi fondo. Así que lo voy a ir desmenuzando. Que esto caiga acá adentro. Tengo mi barbacoa lista. Lo que vamos a hacer es agarrar estas hebras de cerdo y meterlas dentro de la barbacoa. Voy a agarrar mi salsa barbacoa. Vamos a meter el cerdo. Ahí. Increíble lo que es esto. Espectacular. No saben el olor, el aroma, el sabor que va a tener esto. Se los puedo decir en realidad, pero no se los puedo hacer sentir. Esto lo van a tener que hacer en su casa. Vamos a mezclar bien este cerdo. Ahí, miren el color que agarra. Y ahora sí, voy a retirar esto de acá y vamos a empezar a armar este sándwich. Que como te dije, en una reunión de amigos, en un cumpleaños, una opción fácil. Lleva tiempo, pero bueno, una vez que lo tenés listo, lo disfrutan todos. Ahora sí, el momento más lindo de todo esto. Emplatar este fabuloso sándwich de cerdo. Voy a agarrar mis batatas. Le voy a hacer una decoración con las batatas para que, obviamente, como te conté, esto puede ser para un grupo de amigos, para un evento como un cumpleaños. O simplemente un fin de semana que tenés ganas de cocinar y tenés tiempo y meterle mucha onda. Vamos con las batatas fritas. Voy a abrir mi pan. Voy a poner el cerdo. Miren cómo quedó, increíble, con la salsa barbacoa sigue saliendo humo. Abundante, ¿eh? No mezquinen, se tienen que llenar con la batata, con el cerdo. Tiene que haber una compensación de sabores. Le voy a poner la ensaladita. Y si querés decorarlo un poquito más, de la barbacoa que quedó, vamos a agregar un poquito por arriba. Y lo vamos a terminar con una feta de queso ché. Mirá lo que quedó este sangro. Increíble. Voy a ponerle un poquito de verde porque siempre queda lindo darle un poquito de color al plato. Y te recuerdo, para que sepas, que esta receta y otras la podés seguir en la página nuestra, Cuchinareok, en todas sus redes, para que vos puedas deleitar a tus amigos, a tu familia, a todo el que quiera. Esta fue mi receta. Te espero en el próximo programa. Gracias por estar ahí.